Esta mano es ideal, literal, es la mejor mano que me puede salir. Guerrero de oscuridad, con la trampa, con el Mago Silencioso y encima con el Decider para volver a la mano. Es la mejor mano que me puede salir. Se supone que con la habilidad esta del Umbra y el otro tonto arreglas más o menos la mano, si te sale regular. Y ahora si topdequeo la magia, ya te cagas. Esto es lo bueno que subir a YouTube, va a decir que funciona, correcto. Ya está, sube este clip como vídeo. Este es el mejor deck del mundo. No bricquea apenas. 100% winrate. No sé qué hace esto. ¿Qué ha tarjeteado? ¿Quieres matar al Mago? Te follan, o sea, paso. No me hace falta ni que mates al Mago. O sea, no quiero... Si no tienes nada más, fíjate ya. O sea, ya puedes tener back row. Lo mejor es que ahora voy a ver la back row. ¡Ah, es un controller! Es un botocontroller que salta, pobre señor. Si no, tiene una curi bola en la mano perdida ya. De hecho, aunque tenga una curi bola en la mano, ha perdido igualmente. Le deniego. O sea, el espadachín deniga magias. Coinc. No tiene ni que seleccionar al espadachín. Y se piensa que puede tirárselo a este, pero tampoco puede hacerlo. No. Que no. No, 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 no.